Bueno, pues es esa parte importantísima que lleva muchísimo trabajo asociado y es esa parte que no se ve. Y es muy importante que no se vea, porque cuando se vea es que es algo que no has hecho bien. Lo normal es que no haya olores de cocina, porque si lo hay te arruina una cata. Ahora, nosotros por ejemplo tenemos una sala espectacular, como te decía, frescos, se pueden ver en las fotos que están en la página web del concurso, pero aún así metemos un sistema de iluminación que hacemos de las mesas una pista de baile. Toda la infraestructura que se lleva a lo que es la organización del concurso es bastante compleja. Nosotros disponemos de un almacén con una temperatura, bueno, en esta época del año tampoco es que haga falta tener una temperatura acondicionada, porque ya el tiempo que hace tampoco hay unas temperaturas muy altas, pero aún así es un sitio que tiene cierta refrigeración, el almacén. Donde recibimos las muestras, las muestras se reciben, se catalogan con una codificación que llamamos de almacén, es decir, correlativa. Una, dos, tres, cuatro, cinco, según van llegando, se le va poniendo un número. Y luego eso se traslada a un ordenador donde también tenemos que las fichas, o sea, los vinos inscritos, y que por lo tanto han llegado ya o llegarán al almacén, mandan una ficha con unos requisitos que se incorporan a un programa informático y el programa automáticamente genera una clave. Esa clave es la que, con la que el vino va a participar. Es una clave que suele ir pegada en una parte de la botella junto con el número de almacén. Nosotros lo sabemos diferenciar bien, pero si no, pues puedes tener confusión de cuál es el vino con el que participa. Eso nos lleva a tener una doble clave, el anonimato estará más garantizado. Con toda la información que tenemos, nosotros hacemos una serie de sesiones, 15, 17 vinos como máximo, donde ordenamos por tipologías. Vinos blancos, primero por el color, luego por el azúcar, luego por si tienen o no madera. Incluso intentamos hacer por variedades. Pero no solemos poner todos los vinos de Rioja a una mesa, todos los vinos de México a 15 vinos de México. No, no es el país, sino la tipología. Queremos que los señores que están catando chardonés, sepan que están catando, o sea, detecten que están catando chardonés, que sean, si pueden ser todos jóvenes y sin madera, pues perfecto, pero lo que no te podemos decir, o lo que no hay una lógica, es que a lo mejor están catando un chardonés de China, un chardonés de México, un chardonés de Brasil, de Francia o de España. Es decir, en eso sí que vemos que hay cierta... Organizamos para que sean sesiones homogéneas en el estilo, en la añada, etcétera. Y luego, pues nada, las vamos y las tenemos en el casino. Casino tenemos una muy buena infraestructura. Tenemos una colaboración de algunos para mantener cabas de armarios conservadores, donde todos los días, el día anterior, se carga las catasón por la mañana, pues por la tarde es el proceso de cargar las cámaras para el día siguiente, las cámaras a temperatura, que sabemos que más o menos van a llegar a unos términos, a unas temperaturas que sean óptimas para la cata, no muy fríos, tampoco muy calientes. Queremos que los vinos se presenten expresivos y por lo tanto no es lo mismo que cuando vamos a comer, que tenemos el vino blanco tremendamente frío y se va temperando en la mesa. Nosotros no tenemos 20 minutos por vino, obviamente. Tenemos un ciclo de alrededor de 4 a 6 minutos por vino. Si hay que esperar 10 minutos para que el vino coja temperatura, lo estamos haciendo muy mal porque no tienen tiempo y van a catar el vino en unas condiciones que no son residuos. Por eso es muy importante presentarlo en el momento en que lo va a hacer, que ya es apto para eso. Contamos con un servicio de camarero de sumilleres profesionales, que son alumnos de una escuela de sumilleres, futuros profesionales, súper bien formados, la verdad es que son un auténtico ballet cuando están trabajando y haciendo su servicio y las muestras las recogen, están tapadas con una funda negra donde por fuera hay una pegatina con una clave, que es el número con el que participa. Ese número, el catador tiene una serie de fichas, las va a tener en la mesa, tiene esas fichas, las rellena y luego el presidente de la mesa las recoge, ve que están bien cumplimentadas, etcétera, etcétera, y ya se mandan al departamento informático, que estas van a ir puestas con un lector óptico. En unos años pasaremos ya a una tablet o a un dispositivo que podamos hacer de una forma electrónica, pero hoy por hoy todavía no hemos encontrado el sponsor que nos ayude a tomar ese pasito. Cada vez es más barato y cada vez va a ser más importante o más fácil encontrar ese sponsor. Pero toda la parte importante, ya te digo, que es que lleguen las muestras, se controlen la temperatura, se controlen las cámaras para que estén reposadas, no trasladamos las muestras al mismo día a la sala de catar, para que el vino esté atemperado y esté tranquilo, lo traemos paletizado dos días antes al propio Casino de Madrid, ahí ya queda otra vez normal, se cargan las cámaras, se hace el servicio, copas Riedel, que hoy por hoy tenemos un convenio con ellos, utilizamos la copa de champán y la copa Pianti para blancos y tintos, una copa de generosos para los vinos de licor o portos y tal, y bueno, todas las botellas son catadas por unos sommeliers profesionales antes de la salida para intentar evitar que salgan vinos con defectos, un corcho o cualquier cosa, detectarlo antes de que llegue a la mesa. Aún así, hay veces que se escapa, hay veces que está tan ajustado que llega y es la propia mesa la que dice que no, pero que hay posibilidad de pedir una segunda botella para que se manifieste y siempre las tenemos más o menos preparadas o con la forma de hacerlas llegar lo antes posible. Tenemos, por lo tanto, todas las muestras, las llevamos con sus contramuestras, por si hay una repetición, al casino con anterioridad al concurso. Es decir, y todo es complicado, ¿no? Es complicado hacer los break, cambiar las copas. Antes, depende de los tipos de vinos, se pone una copa para cada vino o se pone una copa para cada tres o cuatro vinos. Intentamos que no haya influencia de vinos unos en otros. Por lo tanto, si estás catando un Jerez, un Oporto, un Eiswein o un vinos con Botrytis, son vinos muy aromáticos que impregnan mucho las copas y es muy importante la limpieza de estas copas que se hacen y todo, ¿no? Hoy a nosotros nos gusta una cosa de Bacchus, que es esas mesas grandes, redondas, donde están los cinco catadores alrededor, donde pueden intercambiar sin influenciarse, pero sí que pueden hablar del mundo del vino, de sus experiencias, enriquecerse en esas cosas. Si hay un vino que llegan y desconoce, si hay alguien que conoce ese estilo, puede interpretarlo, etcétera, siempre con el permiso del presidente, que es el que modera todo esto, para que no haya una influencia, ¿no? No es el que llegue un vino y haga uno... Dice, ya los demás están diciendo, joder, debe estar malísimo, ¿no? Es decir, todas esas cosas, y que pueden ser un poco así, intentamos que también sean respetadas por todos, ¿no? Y, bueno, pues es, ya te digo, sobre todo el cambio de copas, el retirarlas, el sacarlas, el ponerlas... Todo es bastante complejo.